...y la Cátedra Moraes que se están sumando, sí, así, acompañando... El Divino Diván de Elio, cómo me gusta decir Divino Diván de Elio. Sí, pero esa es la comunicación que tenés con Mauricio, hasta. Un beso a Mauricio también, Mauricio. Pará, 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 a Mauricio le mando besos yo. Bueno, enviarle de parte mía a vos, que sos tu amigo, un besito. Sobre todo porque hace unos macarón, lo conocen ustedes a Mauricio, hasta, es un repostero. En algún lado, si lo buscan, hace unos macarons, no estoy haciendo chivo ni nada, se lo conoce todo el mundo. Mauricio, ah. Pero si van a los macarones, está mal. Mauricio, ya sabés, sí, lo único que tenés que hacer es yara.com, ¿no? Yara Alta Costura. Yara Alta Costura. .com, así que Mauricio te pones ahí en contacto y le mandás unos ricos macarons. A mí me gustan esos que son de pistacho. Son riquísimos, riquísimos. ¿Viste cómo son? Ya se encontraron. Bueno, un día llevamos y hacemos una merienda. Dale. Perfecto. Un brazo. Exacto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En marzo del 2020. Ustedes preparando la colección. La colección ya estaba preparada. Claro, había una presentación. Sí, 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 porque estaba para presentar. La semana siguiente al 20 se hizo un solo desfile, que fue el de Adriana Constantín. Exactamente. Y ya después quedó todo parado. ¿Vos decís que fue ella? No, porque es una gran mujer. Es una gran mujer. Es una gran mujer. Es una gran mujer profesional impresionante. Y es de las colegas que realmente tienen siempre buena onda. Es muy amorosa, realmente. Y ahí nos quedamos. ¿Y qué pasó con...? Nosotros al principio que pensamos, bueno, una cuarentena de 15 días. 15 días. Vemos películas, descansamos. Vemos 15 días. Es más, hasta nos había gustado. 15 días de vacaciones. Ah, sí, estábamos todos felices. Pero en 15 días retomamos y presentamos la colección. Nos vamos con el bote. Y así fue pasando los días, y pasando los días, y pasando los días, y pasando los días. Y no lo podíamos creer. Primero por la colección parada, después porque nos estábamos vendiendo. Claro. Porque nosotros vivimos de lo que trabajamos. Por supuesto, es importante también hacerlo saber, ¿no? No es que teníamos la vacatada. No, no, no. Ni que sos pariente del príncipe de Mónaco. Nada. Nada. Vivimos de lo que trabajamos. Y no trabajábamos. Y pasó un mes. Y pasaron dos. Y pasaron tres. Y la cosa se puso densa. Densa, densa. Bueno, terminamos haciendo barbijos. Claro. Bueno, el primer paso. Sí, bueno, pero después llegó un momento que ya nos parecía. Bueno, como que cuando empezamos a hacer barbijos, que era un poco por hacer algo. Porque realmente... Sí, creo que empezó por ahí. Entonces, bueno, también sucedió que se empezaron a vender los barbijos. Porque la gente ha... Si yo todo el mundo contento, hay que usar barbijo, me compro un barbijo de diseño, me compro un barbijo de lo y ara. Entonces yo hacía barbijos de pelas divinas, de seda natural, de estampados, de terciopelo, con brillo, con piedra... Con chalinas haciendo fuego. Con chalinas. Ah, sí, sí. Todo bárbaro. Pero llegó un momento en que, bueno, sí, por más que se vendían muchos barbijos, no se podía vivir de barbijos, ¿entendés? No, claro. Y entonces llegó un momento en que, bueno, ya dejamos de hacer barbijo porque ya encima me deprimía, ¿entendés? Entonces, no sé, nos pasó que también nos llegó el día del padre y nos agarró haciendo barbijos y tuvimos la idea de hacer barbijos haciendo juego con bufandas, con telas de lana... No sabés lo que fue. Claro, no nos habíamos dado cuenta que era un día del padre y que era un regalo recurrente. Entonces era como impresionante. Agotamos todas las telas que teníamos guardadas de hace mil años que no usábamos, telas de lana, acuadros y qué sé yo, y tuvimos que salir a buscar después telas de lana porque la demanda de barbijos haciendo juego con la bufanda era tremenda. Increíble. Es decir, sí, nos salvó un poco, es decir, sacábamos gastos diarios, nos ocupaba un poco la cabeza. Eso es agarantal, por ahí empezamos a hacer algo para ocupar la cabeza, no era que con eso nos salvábamos, así que bueno. Bueno, pero bueno, siguió, siguió la cosa así, difícil, todo el tiempo que duró. Hubo en el medio algún par de casamientos que se hicieron igual, hubo casos. Sí, tuvimos un caso de una clienta de la colectividad que tenía que casarse con otros. La gente de la colectividad ortodoxa no puede postergar mucho casamiento, tienen como una historia con esto. Y bueno, tuvimos un casamiento que hicimos la novia, novia y civil, la mamá, el vestido de madrina y civil, la abuela, o sea que fueron cinco vestidos y un casamiento espectacular que lo hicieron en plena pandemia y para poder hacer lo que ella quería, alquiló un campo en cañuelas. Y armó una carpa en el medio del campo para poder hacerlo, porque en ningún lugar le aceptaban el tema de poder hacer una fiesta para 350 invitados. Te iba a decir eso, la cantidad de personas. La cantidad de personas, la gente decía, sí, yo la quiero el lugar, pero tengo que tomar gente, mozos, y si alguno habla vamos todos presos, así que nadie la alquilaba. Claro, y el tema de los contagios, de lo que no se podía. No, 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 totalmente. Si hubo casos de gente que te...